Vamos a leer la palabra de Jehová En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y lo leemos así porque creemos en la Trinidad de Dios El título que es importante es escucharlo Exhortación a la obediencia Aleluya, hijo mío No te olvides de mi ley Y tu corazón guarde mis mandamientos Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán Nunca, aleluya, escuchen bien Todo el pueblo, todos los hermanos y amigos presentes Nunca, don Elías, se aparten de ti La misericordia y la verdad Átalas a tu cuello Escríbelas en la tabla de tu corazón Aleluya Mira esta parte, don Elías Qué importante y a todos los concejales Y a los pastores, líderes y siervos Cuatro Y hallarás gracia y buena opinión Ante los ojos de Dios Aleluya ¡Qué poderosa palabra, eh! Ahora, mira lo que dice el versículo 5 Otra versión dice La reina Balea dice fíate Pero otra versión dice Confía en Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia opinión Prudencia, camino, pensamientos Reconócelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas Cierren los ojos, amados Aleluya Amado Padre Eterno En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret Primeramente, Jehová Sea tu gloria Tu honra y tu honor Toda la alabanza, la adoración y el imperio Te pertenece a ti en los cielos y en la tierra Y en el nombre del Señor Jesucristo, Jehová Te damos gracias, bendito Dios Porque el autor de la vida El autor de la Biblia El inspirador de tu palabra Está aquí, el Espíritu Santo Y te damos gracias, Jehová Por tu presencia Y tus ángeles Que guardan todo este lugar Bendecidos los aires Y la sangre de Cristo en cada uno de ustedes En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret Amén Tomen asiento Tenga la malignidad Amados amigos y amados hermanos Yo fui a la universidad Don Elías Estudié abogacía Y la tragedia Don Elías más grande Que hubiera pasado en mi vida Es ser diplomático Como yo quería hacerlo Teniendo un llamado ministerial Porque mi corazón Nunca hubiera estado tranquilo Del propósito de Dios en mi vida La palabra de Dios Don Elías Y todas las personas Que no conocen aún La lectura bíblica La lectura bíblica Nos hace cristianos Porque la palabra de Dios Nos enseña A confesar Que el Señor Jesucristo Es el Señor Amén El ser cristiano Don Elías Significa El leer la palabra de Cristo Y llevarla a nuestro corazón Y ponerla en práctica Amén Ese es el significado global De ser cristianos Lo que eran Los primeros cristianos En Hechos 2 Que fue fundada La primera iglesia en la tierra Y cuando la iglesia Va a dejar de existir En el arrebatamiento Para los que conocen Esa palabra Es que tengo que De vez en cuando No les cae Gente del Señor Tengo que meterte Y un poquito De la conferencia de mañana Que va a ser Sobre la apostasía Y el arrebatamiento Aleluya Don Elías Del ser humano Es que rechaza La palabra de Dios Y cuando uno rechaza La palabra de Dios Los consejales Asesores Y alcalde Aleluya Está rechazando El nombre del Señor Jesucristo De la sangre Y cuál es el problema Cuál es el problema De que la gente Rechaza El Evangelio O rechaza La palabra de Dios ¿Sabes cuál es El primer problema Que trae la incredulidad? En que nosotros No vemos a Dios Con nuestros ojos Cuando el ser humano No llega a ver a Dios Con nuestros ojos Inmediatamente Crece en nuestra mente Fortalezas racionales E irracionales Don Elías Pero si yo les digo a ustedes Que me den un kilo de aire No me lo podrán dar Porque el aire No lo puedes agarrar Ni tampoco lo puedes ver Pero así como el aire Está aquí El Espíritu de Dios También está aquí Ahora Don Elías Más de 12 naciones Han legalizado El matrimonio gay Más de 12 naciones Han legalizado La droga Más de 12 naciones Han legalizado El aborto Y ese es uno De los problemas Más grandes El por qué Las naciones Están siendo afectadas Con la miseria Es uno de los problemas Más grandes Porque las naciones Están pasando tsunamis Terremotos Le voy a dar un ejemplo Don Elías La nación haitiana Cuando vino el terremoto Mató a 300 mil personas Pero le voy a contar Por qué El Dios de amor Mandó un juicio Sobre esa nación Don Elías Y todos los concejales Y aún Personas que no conozcan La palabra de Dios Porque la palabra de Dios No es antigua La palabra de Dios Cuando tú la abres Se hace presente Amados hermanos Los esclavos haitianos Cuando estaban Esclavos en Haití Ellos hicieron un pacto Con Satanás Y le entregaron La nación haitiana Al diablo Para que Satanás Los libertara De la esclavitud Que tenía Haití Es la primera nación Consagrada a Satanás Es por eso Es por eso Que la cuna De la brujería De la hechicería Del espiritismo Del curanderismo Comienza en Haití En el África Y en Jamaica Y nosotros podemos ver Realmente Cómo estas naciones Están destruidas Nadie en la tierra Puede ordenar A la creación Que suceda algo Solamente el creador Ordena a la creación Que la creación Haga lo que tenga Que hacer Mientras que el hombre Señor alcalde No entienda Que no puede gobernar Sin Dios Las naciones Van a ser destruidas Mire don Elías La palabra democracia Viene del griego Democrato Y la palabra democrato Significa Que un pueblo Se une Para escoger Un líder Para ser gobernado Por ese líder Usted Democráticamente Ha ganado La alcaldía Pero cuando nosotros Leemos la palabra De Dios Don Elías Nos damos cuenta Que el gobierno De Dios No es democrático Sino es teócrata Por eso la Biblia Dice don Elías Los cielos Y la tierra Pasarán Mas mi palabra No pasará Así nosotros Amados hermanos Alábenlo entonces Levanten la mano Y alábenle El Dios del cielo Y el Dios de la tierra Levanten la mano Y alábenle El Dios del cielo Y el Dios de la tierra Porque si lo vamos a lavar No podemos alabar Los medios Tenemos que levantarnos A ver Levanten Y aplaudan Al Rey del Universo Y al Rey del Eternidad A mí me encanta El libro de Proverbios Leerlo Pastores Y señor alcalde Le voy a explicar Por qué Salomón Uno de los reyes Que estuvo en Israel La nación de Israel Don Elías Es la única nación Que los reyes Eran presidentes Y eran pastores Y uno de ellos Fue el hijo del Rey David El Rey David Tuvo un gobierno Presidencial De mucha sangre Era un conquistador Pero su hijo Tuvo un gobierno Pacífico Por eso la palabra Salomón Significa pacífico Y Salomón Escribió Proverbios Eclesiastes Y Cantar de Cantares Y Proverbios Tiene tres mil Proverbios Para que el hombre Entienda Lo que Dios quiere Que nosotros Actuemos En esta tierra En esta tierra No en el cielo En esta tierra Los proverbios Don Elías Son oraciones De moral Y de valores Cortas Que Dios Le da al hombre Para tener Una buena actitud ¿Qué significa eso? Para no ser borracho Para no ser fornicario Para no ser adultero Para no ser drogadicto Para no pegarle A la mujer Para eso Dios Le dio la palabra De Dios Señor alcalde Porque para nosotros No esperamos Los dos meses Para que gobierne Usted es nuestro alcalde Desde el día de hoy Don Elías Hace siete años Cuando Dios Me llevó A la ciudad De Amarco Estuve con el alcalde Regional Un hombre Que parecía El presidente En el Ecuador Y Dios Me llevó Para darle Una palabra Con una cantidad De pastores Y cuando estaba Ahí Don Elías Dios Tomó mis labios Y le dijo A ese señor Doctor Callejas Le dijo Si usted Subía a mí Yo llevo A la presidencia Le dijo Ese hombre Don alcalde No es presidente Porque él Rechazó a Cristo El propósito Don Elías No es llegar A ser presidente Ni tampoco Llegar a ser alcalde Sino que Todo lo que Hagamos En esta vida Sea aprendiendo Glorificando El nombre Del Señor Jesús Don Elías Mira lo que dice Hijo mío Te dice el Señor Hijito mío Los primeros siete Capítulos Del libro De proverbios Jehová El Padre Dice Hijo Te trata Con una intimidad Te abraza Te trata Con una comunión Aleluya Quien nos acerca A su hijo Con amor Y acá dice Hijo mío No te olvides No te olvides de mi ley Pero no es el código Procesal penal No es el código Procesal civil Sino es toda la palabra De Dios De la vida Y tu corazón Y tu corazón Don Elías Guarda mis mandamientos No te habla De la mente Te habla Del corazón La Biblia Habla mucho Del corazón Por ejemplo Dice Sobre toda Cosa guardada Guarda tu corazón De abundancia De la boca Hable el corazón El corazón Es la fuente Es el tesoro Donde está el espíritu Y el alma Don Elías El ser humano Es espíritu El ser humano Es alma El ser humano Es carne Don Elías Y el alma Tiene tres facultades Importantes La mente Es la sede De inteligencia Tiene la voluntad Que es la capacidad De escoger Entre lo bueno Y lo malo El alma Tiene emociones Y sentimientos Y dice la palabra Dice Dios Que debemos de guardar En nuestra alma En nuestro corazón Sus mandamientos Una de las cosas Pastores Que ya no se predica Son los diez mandientos Y este es el fundamento De lo cual existieron Todos los mandamientos Que restaron Si nosotros No cumplimos Los diez mandamientos ¿Cómo podemos cumplir Los otros? Aleluya No debemos de descuidar La doctrina Pastores La doctrina Es desde el génesis Al apocalipsis Y la doctrina Es inalterable Pastor Es invariable La ordenanza Es interpretativa Pero la doctrina Nunca se cambia Porque la doctrina Es palabra de Dios Bendito sea El creador De lo invisible Y de lo visible Mira lo que dice Don Elías Si usted guarda La ley Es un lindo libro Que es biología Anatomía Palentrología Antropología Geopolítica Geopolítica Si usted guarda Este libro En su corazón Mira lo que te promete Dios a todos ustedes Aleluya Y a mí también Largura de días Y años de vida A tendrás Tendrás en esa tierra Hay algunos que están buscando La fuente de la juventud Que se llena reprenda Están con que se echan cremas Que ya lo saben Eyvon, Evel Yambal Enneudados Hasta el cuello A nuestras mujeres Para tratar de vivir más Aqueste el éxito De la larga vida Amados hermanos Vas a usar cremas Por si acaso Yo soy gozoso Ay Como yo vengo De otra cultura No soy fe Gloria a Dios Aleluya Mira lo que dice El versículo 3 Don Ears Yo sé que a ustedes Le gustan las vigilias Mira lo que dice El versículo 3 Nunca se aparten de ti Ni de mí Ni de ellos Ni los que están allá Ni el camarógrafo Nunca se aparten de ti La misericordia ¿Y qué es misericordia? Una vez Como yo tengo voz fuerte Y soy conocido En el Ecuador Un teniente concejal Me dice Pastor Ayúdeme para las elecciones Por supuesto Que no le iba a ayudar Viniendo a manipular La palabra de Dios Y un día No sale de elegido El teniente concejal Y yo paso y me encuentro Y yo paso y me encuentro con su papá Gente formal Y le digo No me acuerdo Cómo se llamaba Y su hijo ganó Me dice No parece que han hecho trampa Esa es la justificación inmediata Del presidente O de cualquier diputado político Con las justas Y yo le dije Que sabe por qué no ganó su hijo Porque su hijo se pasó dando la mano A todos los almacenes Pero si su hijo hubiera recogido En su misericordia A los alcohólicos A los drogadictos Que están tirados en esta calle Seguramente hubieran votado por él Y yo le digo Porque la gente está cansada De la hipocresía La gente está cansada De la mentira Don Alcalde Esta es la voz de Dios No es la voz del conferencista Es la voz de Dios A todos ustedes ¿Sabes cuál es la misericordia de Don Elías? Le voy a dar un ejemplo El Señor dijo ¿Amarás a tu prójimo? Como a ti mismo Claro Todos se saben el versículo Pero cuando venga el pobre Le dan cinco centavos Y son evangélicos Ya le aplaude Ya le aplaude a la iglesia Se ofendió la iglesia Esta es una palabra verdadera Una palabra que cambia al hombre hermano Gloria a Dios Gloria a Dios Cuando Jesucristo dijo Aleluya Ama a tu prójimo como a ti mismo La expresión se refiere Que tú tienes que darle al que necesita Lo mismo que tú tienes Gloria a Dios Más puedes darle Pero no menos Eso es misericordia Don Elías Don Elías Usted sabe El primer pecado Que existió En los cielos y en la tierra Fue el de Satanás Y después fue el del hombre Y Satanás sabe ¿Por qué pecó Don Elías? Porque Dios le dio poder Cuando uno la vida Don Elías No tiene poder Para gobernar Es un hombre humilde Pero cuando sube el gobierno Y ve el poder Mayormente el ser humano Cambia Por su propia naturaleza Pecaminosa Don Elías A través de Adán y Eva Del pecado Don Elías La raza humana Surgió una maldición De parte de Dios Es por eso que el hombre Por su propia naturaleza Hace lo malo Hay algunos Que a lo malo le dicen bueno Y a lo bueno le dicen malos Don Elías La única manera Que usted pueda tener Un corazón humilde Sabe cuál usted Lo va a representar En el gobierno No fuera del gobierno La gente confunde Que la pobreza Es humildad Perdón La pobreza No es humildad La humildad Es tener al Señor Jesucristo Y sus mandamientos En su corazón Claro Ahora Tú ves a un pobre Y dices es humilde A ver dale 20 mil dólares A ver si sigue siendo humilde De repente ni tenía Ni al que se lo dio Y hay ricos Que seguramente son humildes Porque tienen a Cristo Y Dios los usa Para bendecir Y tú te molestas Porque tiene Ese hombre Trabajó seguro Vendiendo chocolates Y fue más inteligente Que yo Y formó una empresa Y ahora Dios Lo usa para qué Para hacer campañas Para llevar predicadores Y tú te molestas A la bajerá Dale las gracias Y le gracias Señor Los medidas La humildad La la palabra de Dios Y la oración Y la oración Leer la palabra de Dios No es suficiente Tenemos que aprender A conversar con Dios Y yo no sé ¿Qué problemas tengas tú acá? Acá tú no estás Por ser católico Mormón Testigo del Jehová Evangélico Acá tú estás Porque Cristo quiere Que tú estés aquí La voy a acabar Faltan dos horas No sufra Versículo 4 Y dice Y hallarás Gracia y buena opinión Delante de los ojos De Dios y los hombres Mira lo que dice La palabra del Señor Que si nosotros Lo honramos Él nos va a honrar Si nosotros Lo amamos Él nos va a amar Si nosotros Lo buscamos Lo vamos a hallar Por lo tanto Escúcheme bien Si ustedes Concejales Asesores Abogados Arquitectos Ingenieros Chocolateros Camioneros Todos los que están acá Y aún los desempleados Y los hallarieros Del municipio Si todos Humillamos Nuestro corazón Al Dios Todopoderoso Si todos Humillamos Nuestro corazón Al Dios Espíritu Fuimos creados A la imagen De Dios Y a la semejanza Cuando Moisés Moshe Libertador de Egipto Estuvo en el monte De Sinaí Y estaba hablando Con Dios No había ninguna figura Gloria a Dios Moisés estaba hablando Con alguien Que no veía Esa es la manera Correcta Don Elías De buscar a Dios Gloria a Cristo El amor El amor no pisotea La verdad Don Elías Yo lo amo Y yo quiero que Dios Lo bendiga Pero yo no soy Alcahuete de nadie Yo vengo a predicar La palabra de Dios Y yo quiero que Dios Lo bendiga Porque el otro año Quiero venir a Popa Y quiero ver un cambio Quiero ver un cambio Quiero ver Menos alcohólicos Menos drogadictos Quiero ver al pueblo Evangélico Aleluya Predicando más La palabra de Dios Yo sé Don Elías Que cuando uno es político Yo desee ser político Mi padre fue político En el Perú Uno debe de agradar a la gente Pero acá dicen Que si nosotros agradamos a Dios Él va a poner gracia Para que todos De todas las religiones De todas las razas De todos los dialectos De todas las tribus De hombre Pero si usted va a hacerlo A su manera Le tengo que decir Una palabra fuerte ahorita Dice Proverbios de 14 Proverbios 14, 12 Hay caminos Que al hombre Le parecen rectos Y nosotros creemos Que por agradar Tenemos Una posición Los evangélicos Los cristianos Los que amamos a Cristo Así seas católico Seas mormón Testigo de Jehová Si tú mereces La palabra de Dios ¿Cuál es mi hermano? Aleluya 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 a Dios Si tenías un mal concepto Dios quiere bendecir a los concejales Hoy día Dios quiere bendecirte a ti Claro Ese pastor Ese pastor es un loco Bueno yo antes de ser cristiano era loco Pero ahora soy un loco bendecido Y mira lo que dice para acabar Dos versículos Confía en Jehová Pueblo Pueblo de la popa Confía en Jehová Déjame leer un ratito hermano Gracias pastor Confía en Jehová Pero que hacemos nosotros Don Elías Diez minutos más Que hacemos nosotros Siempre estamos confiando en el hombre Y a Dios lo ponemos de una vez De un día por semana Aleluya Y confiamos en el hombre En los asesores En los concejales Pero ninguno de ustedes Sin tener nada Contra los concejales Se lo diga Porque yo soy bien letrado Y nos agarramos ahorita códigos Así a mi no me tiene Tiemblan la mano Para hablar las cosas claras Aleluya Son buenos hombres Pero van a ser mejores hombres Si Cristo reina en sus vidas No lo desprecia Acá nadie desprecia Porque Jesucristo No viva a condenar al mundo Sino a darle vida Y vida en abundancia Ahora Confía en Jehová ¿Usted confía en Jehová? Usted se levanta Don Elías Porque todavía quiero Quiero darle la receta ¿Cómo se confía en Dios? No solamente quiero predicarla A todos Se levanta Don Elías Y lo primero que hace Es Don Elías Y amarra y dice Padre amado En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret Primeramente Jehová Dios No te veo No te veo Pero sé que estás aquí Amado Padre Hoy día es mi primer día De alcaldía Yo no puedo gobernar nada Yo no puedo cambiar El corazón del hombre Yo no puedo cambiar A Popa Pero tú sí Jehová ¡Alaro! 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 ¿Cómo la Biblia dice En el libro de Filipenses Pastores Y hermanos Ya para acabar Porque queremos orar Los pastores por ustedes ¿Sabe qué Don Elías? Y hermanos La Biblia dice Que el Señor Ha sido exaltado Sobre los humos Más arriba de los humos Ya no hay nada Ya no hay nada Don Elías Si yo quiero Subir más a Dios Y exaltarlo más No puedo Empujarlo más arriba No hay cómo Pero yo ¿Cómo puedo exaltar A Dios? Cuando yo doblo Mis rodillas Cuando yo me unido Al Señor Ese espacio Lo hace más alto Y yo La macho más ¡Aleluya! Oye Pero ahora No se estén arrediando Las mujeres pues Como dicen En el Ecuador No hay que hacer Mandarina Oye pastor Yo soy bien Mandarina Usted Me encanta Hacer mandarina De mi esposa Porque Dios La sacó De mi corazón Para amarla Para cuidarla Para respetarla Para comprar Un chocolatito Para llevarle Una rosa Para lavarle los pies Porque yo la amo Parece que tú No la amas Por eso me aplaudes Se goza El barón De atrás Está vacío Está vacío De todo Mi gran lugar Alábalo Ya no sé cristiano Alábalo La mujer Es lo más hermoso Padres 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 y esposos Es lo más hermoso ¿Y sabe por qué? Porque tú y yo Salimos de una mujer Y Dios nos dio La mujer Para respetarla Con ustedes concejales ¿Sabe qué le diría yo Con alcalde? Vaya a ver Cómo están matriculados Sus concejales Y su hogar Si su hogar Si su hogar Está bien Ellos pueden gobernar A poco Y si no Contrátame ahí A mí De FBI Si tú tienes Tu hogar bien Tú puedes gobernar Una ciudad Pero si tú Ofendes a tu mujer Si tú peleas Con tu mujer Si tú gritas A tus hijos Vas a venir acá A ser un hipócrita Delante de un pueblo Que te ama Y te respeta Y cree en ti ¿Quién puede administrar Este hermoso aparato? A ver Primeramente Yo quiero hacer Tres llamados El primer llamado Yo quiero hacer A aquellas personas Que quieran Recibir a Cristo En su corazón Adoración Miren Señoras y señores Ustedes pasan Muchos problemas Al igual que yo Pero hay una diferencia La paz de Dios No viene de afuera Hacia adentro Si yo te regalo Dos mil dólares Tú tienes paz Limitada Vas a pagar el banco Vas a pagar el arriendo La gota del carro Y yo no sé Qué más Y cuando se acabe Ese dinero Vas a sufrir De angustia Nuevamente La paz del Señor Jesucristo En tu corazón Es cuando tú tienes Paz De adentro Hacia afuera Y vas a tener problemas Al igual que yo Pero vas a tener Mayor presencia De Dios En medio de tus problemas Un ratito Gracias por los aplausos Para el Señor Para el Señor Jesucristo Pero yo les quiero decir algo Aún eres evangélico Y estás pasando problemas En tu hogar Tú no eres evangélico Pero has ofendido A tu esposa Has maltratado De una u otra manera A tu esposa Aún no le hemos dado Tiempo a nuestros hijos Cuando nuestros hijos Han deseado Estar cerca A los papás Muchas veces Los hemos rechazado Y le hemos hecho Daño En el corazón Esa noche Yo no quiero Que tú seas evangélico Porque esa es decisión propia Pero esta noche Un pastor Misionero De otra nación De Sudamérica Que viene en una gira Por cuatro naciones Gracias A un amigo mío Que trabaja arduamente Con drogadictos Y alcohólicos En la calle Predicando en los mercados Para que la gente Pueda amar a Dios Y seguro Muchos pastores más No conozco A los otros pastores Pero a mi amigo sí Que es Roya La arañada Escúchenme bien No es para aplaudir Un hombre Si no es para Darnos cuenta Que los pastores Los evangélicos Los católicos Los concejales Y los alcaldes Debemos de salir A la calle A acceder la mano Muchas veces Estamos hablando De Dios Pero no estamos Teniendo la actitud Que Dios quiere Que tengamos En esta vida Yo quiero orar Por ti Muchos de ustedes Tienen problemas En su hogar Muchos de ustedes Están a punto De separarse Tu esposo Tu esposo te maltrata O tú te has peleado Con tu esposa Y no sabes Cómo actuar Amigo y amiga Yo voy a hacerlos Poner de pie Por favor Y quiero que todos Cierren los ojos El primer llamado Va a ser Al público En general El segundo Llamado Va a ser A los enfermos Porque Los pastores Conmigo Creemos Que en la cruz Del Calvario El Señor Jesucristo Derramó Tres litros Y medio De sangre Para sanar Nuestras enfermedades Y el tercer Llamado Voy a hacer Pasar a los pastores Y al pastor Roger Porque vamos a orar Por los concejales Asesores Y el alcalde Pero no Por los alcahuetes Ni los tinterillos Que están atrás Sino por las personas Que realmente Van a estar frente De a copa Cierren sus ojos Por favor Quiero que escuchen Esto Una vez un hombre Fue a un vivero A comprar una semilla Para sembrar El árbol de la vida En su casa Cuando este hombre Lleno de problemas Llegó al vivero Encuentra un letreo Que dice Ya no hay Semillas Del árbol De la vida La vida Representa Cristo Porque el dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Y este hombre Estaba saliendo Del vivero triste Y había un segundo Letrero En la puerta Que decía ¡Alto! ¿Cuándo es la segunda vez Que tú puedes Obtener La semilla Del árbol De la vida? Y abajo En letras Pequeñas Decía Hoy día Hoy día En este momento Amigos No hay religiones Sino que en este momento Nosotros queremos Orar por ti ¿Sabes por qué? Porque todos Necesitamos Al Señor De Jesucristo En nuestro corazón Cierren sus ojos Y yo quiero Por favor Que vengas Adelante Para poder Orar por ti Si tú tienes Problemas en tu hogar Si tú tienes Problemas en tu matrimonio Cualquier problema Que tengas Cruza Cuando tú cruzas Tú estás Confesando Delante de Dios Que tú quieres cambiar Pero cuando tú Te detienes Cuando tu corazón Te dice que vengas Tú estás perdiendo Tu bendición Ven adelante Ven adelante Ven adelante Por favor Ven por favor El que tú vengas No es para juzgarte Ni mirarte Porque tú tienes Porque tú tienes Que creer En un Dios Espíritu En un Dios Invisible Que está aquí Este es el momento Que Dios Quiere Libertar más Tu mente Y tu corazón De los errores Que hayas tenido Que hayas tenido En esta vida Abre tu corazón Aquí Si tú tienes Problemas en tu hogar Yo te pido Por favor Que vengas No dejes De pasar Esta oportunidad Dios quiere Ayudarte No lo desprecies Porque no sabes Cuando tendrás Una segunda oportunidad Muchos de nosotros Nos vamos a ir De acá Y podemos morir Muchos de nosotros Nos vamos a ir De acá De repente Sin volvernos a ver Si tú tienes Problemas de alcohol Quiero que vengas Por favor Nosotros te amamos Y queremos orar A Dios por ti Porque nosotros Queremos en el Dios Que cambie En el Dios vivo Voy a esperar Tres segundos más Para los que quieran Seguir viniendo Después de los tres segundos Ya nadie viene Bueno voy a esperar diez Después ya no Vas a perder Vas a perder tu bendición ¿Por vergüenza? ¿Vergüenza de qué? ¿Qué vergüenza Puedes tener Tú a ver Dime Si Jesucristo Fue desnudado De la cruz Y se llevó La vergüenza De la humanidad No tengas vergüenza Quiero que cruces Por favor Quiero clamar Por tu matrimonio Quiero clamar Por tus hijos Esta noche Aleluya Señor Por favor Paso Desayúdenos ahí Queremos pedirle A Dios Por ustedes No para que tengas dinero Sino para que tengas La paz de Dios En tu corazón No queremos que Dios Te haga rico No Queremos que Dios Vaya a tu hogar Que restaure Tu matrimonio Y a tus hijos Y que ustedes Aprendan a glorificar El nombre Del Señor Jesucristo Voy a contar Hasta diez Y ahí acaba Una Dos Quiero que vengas Más adelante Pastores Están llegando Más En el nombre Del Señor Jesucristo De Nazaret Yo te pido Perdón Jehová Todos mis pecados Y los errores En mi vida Y te pido Espíritu Santo De Dios Que esta noche Seyes mi mente Y mi corazón Repite estas palabras Amado Señor Jesucristo Hoy día Quiero por favor Que mi nombre Este inscrito En el libro De la vida Ahora los pastores Y líderes Vamos a orar por ellos Ahora si por favor Venga Pastor Oye Vengan Y oren por ellos Pastores Por favor Amado Padre Bendito Padre Celestial En el nombre Del Señor Jesucristo Quiero darte La gloria La honra Y el honor Y quiero darte Las gracias Jehová Por cada mente Por cada alma Y por cada corazón Que has tenido acá Yo te pido Que te prendas Y saques Todo demonio De su alma Y que tu Espíritu Santo Procesione sus corazones Para aquellos Que glorifiquen A ti Jehová Maravilloso Dios Y maravilloso Dios Límpiales la mente Límpiales el corazón Límpialos Con tu sangre bendita Y que ellos Y que ellos Aprendan A amar Por cada día Gracias Maravilloso Dios En el nombre Del Señor Jesucristo De Nazaret Amén Ahora Amados hermanos Yo quiero Que vengan Adelante Solamente Son 10 minutos Más 5 minutos Más Para orar Por los enfermos Solo se quedan Los enfermos Adelante Todos con las manos Extendidas Los pastores Nada más Y libres Nadie más Pastores y libres Nadie más Amado Padre bendito El autor De tu palabra El inspirador De la vida Está aquí El Espíritu Santo De Dios Y nosotros Deseamos Espíritu Santo Que esta noche En nombre del Señor Jesucristo Sea glorificado Por favor Te pedimos Que tú Que conoces Cada corazón Y cada mente Y cada cuerpo Ores Espíritu Santo Nosotros Nosotros Queremos En tu poder No necesitamos Poner manos Espíritu Santo Porque tú Es el dueño De todo Ahora en el nombre Del Señor Del Señor Jesucristo De Nazaret Por la cruz Del Calvario Por las llamas De Cristo Por la sangre De Cristo Y en el nombre Y en el nombre De Jehová Y salvador En el nombre Del Señor Jesucristo De Nazaret Yo declaro Sano En el nombre Del Señor Jesucristo De Nazaret Y declaro Que toda enfermedad Se va ahora Se va ahora Se va ahora En el nombre En el nombre Del Señor Jesucristo De Nazaret Súbarabacarabacé Gracias Espíritu Santo Porque cuando tú Quieres hacer la obra La haces Y nosotros Hemos orado Criendo Gracias mi Padre En el nombre Del Señor Jesucristo De Nazaret Amigos Ahora quiero que Todos regresen A sus sillas Porque quiero que Por favor Señor Alcalde Venga a pasar Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú No conoces La palabra de Dios Dice clama La palabra clamar No es Nada La palabra clamar Es abrir la boca Porque El Dios Que te dio el habla Tiene oídos Y le encanta Escuchar tu voz Que la ama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que no conoces Todos usamos celular Y tenemos el teléfono De todos Pero nunca tenemos El teléfono de Dios El teléfono de Dios Es Jeremías Tiene el teléfono de Dios Entre tres Amén Pastor De seis De sanidad De aquí que yo Les traeré sanidad Y medicina Y los sanaré Y les revelaré abundante De paz De paz y de verdad Gracias Amado pastor La Biblia dice Primero Amados pastores Y amados Hermosos Concejales Preciosos Para Cristo Son hermosos Son hermosos Ok Escúcheme bien Clama a mí Que yo te responderé Y te traeré Sanidad Medicina Y abundante paz En su corazón Usted Señor alcalde Señor alcalde Con todo respeto Y amor Y ustedes concejales No van a poder gobernar Con una mente atormentada Ni con un corazón atormentado Porque los atormentados Están afuera Esperando que ustedes Hagan algo Gloria a Dios Y como tú vas a salir Tienes que salir Con mucha tranquilidad En tu corazón Y en tu mente Para recibir Del corazón Del prójimo Lo que él quiere y siente Y si tú te levantas Y clamas a Dios Dios va a sanar tu corazón Y te va a aumentar la paz Señor José Lías Hernández Doctor Rafael Antonio Oseguera Licenciado Raúl Navarrete Guadro Elías Alexander Flores Coronel Sermenio Nievo ¿Quién es el coronel? Usted fue militar Soy militar Pero ahora va a ser un militar Del reino de Cristo En la tierra No lo alaban Ya no es coronel Ahora es cristiano Coronelio ese Es el centurio Es el centurio Él ya no es coronel Ahora es el hijo de Dios Amén ¿Puedo darle un abrazo? Coronelio Yo soy militar No la mano Quiero darle un abrazo Doctor Francisco Manuel Reyes Aquino Levanten la mano Calixto Enrique Rodríguez Levanten la mano Para que lo vayan conociendo Un aplauso Teniente coronel José Santiago Serraia Domínguez Blanca Lidia Cigüeña de Mejira Dele una alabanza al señor Perisomir Gonzalo Gustán López Otro aplauso Ingeniera Blanca Esther Machado Un aplauso Una mujer muy amosa Ajá, no la conozco Pero una mujer que estaba recibiendo la palabra en su corazón ¡Aleluya! ¿Cómo lo sé? El espíritu me odio Pero no le digas Amicario Bali Blanca Verde Gloria a Dios Un hombre joven Un muchacho joven Que hay que apoyarlo Porque va a seguir madurando Fernando Leiva Un aplauso Eduardo Antonio Aguilar Rivera Otro aplauso Oscar Armando Rivas Otro aplauso Julio Salvador Menjibar Otro aplauso Licenciada Blanca Lidia Moral Que Dios los bendiga Dele un aplauso a todos estos concepales Y al señor alcalde de la copa Miren Señores pastores Ahora voy a hablar con los pastores O no los voy a soltar hoy Venimos en una conferencia en Managua Frente a 150 pastores ¿Y sabes cuál fue la palabra que Dios puso en mis labios? No voy a hablarlo de mi hijo Saludos Aprender el significado espiritual de ser hermanos Pastores Vamos a orar Tómense las manos todos Vamos a orar por sus esposas Por sus hijos Por sus nietos Vamos a pedirle a Dios en esta oración Que los ayude El espíritu de vida Amar a Dios Amén Vamos a pedirle y apelar A la bondad y al amor De nuestro Dios El Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Elías El Dios de Jesús El Dios de Pablo El Dios de nuestras vidas Está aquí Vamos a pedirle a Dios Que una vez cambió nuestras vidas Que traiga el corazón De esta directiva concejal Para que ellos gobiernen con sabiduría Y vamos a pedirle a Dios No por el alcalde Vamos a hacer una oración Para que todos los concejales No traicionen al alcalde No traicionen al alcalde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Ojos vemos Pero solamente el espíritu de Dios Conoce el corazón del hombre Vamos a pedirle Que estos hombres sean fieles Y no corruptos Porque nosotros queremos Que ese gobierno Con Cristo Jesús delante Pueda gobernar algún día La presidencia de Salvador Y que en nombre de Jehová De los ejércitos El Dios del cielo Y el Dios de la tierra Sea glorificado en San Salvador Aleluya Gloria a Dios Padre Cristo Dios Pasores Oremos por favor Amado Padre bendito Amado Padre César Alabamos su nombre Señor Rendónenle el Señor Jesucristo de Nazaret Estamos aquí ubicados Rendidos Dándote las gracias Por lo que has hecho Esta noche de gloria Sabemos que es una noche De victoria Gracias Padre Tu nombre Es Salvador Tu nombre Trae liberación Jehová Tu nombre Trae victoria En Cristo Jesús Jehová Y también te queremos Pedirse Primeramente Por el Alcalde de los niños En el nombre Del Señor Jesucristo de Nazaret Los pastores Ponemos nuestras manos En él Para pedirte a ti Espíritu Santo de Dios Que a través de estas manos Llenes de sabiduría La mente Y el corazón De este hombre Que no se subida Que sea un gentil Padre de la gloria Para gobernar a popa Y para gobernar San Salvador Padre de la gloria Padre Que no se descarrille Señor Que si ese hombre Ya abre en su corazón Tu ley Y tus mandamientos Te pedimos que los lleves A la presidencia En el nombre En el nombre Del Señor Jesucristo Padre amado Ahora queremos Orar por los concejales Tantos hombres Como mujeres Pastores Acérquense Acérquense A los concejales Padre amado Yo te pido Por este hombre Llénalo de amor Y de bondad Trae su corazón A ti Y quítale Toda soledad Y tristeza Y ayuda A este joven Al que te ama Padre amado Yo te pido Por este hombre Ayúdalo a amarte Ayúdalo a gobernar Su casa correctamente Y ayúdalo a gobernar La alcaldía de Apopá Padre amado Padre eterno En el nombre Del Señor Jesucristo De Nazaret Quiero pedirte Por este hombre Para que lo uses Delante de ti Como un asesor Bíblico Dentro De la juventud Padre celestial Ayúdala a amarte Ayúdala a vivir En santidad En su mente Y en su corazón Y que esta varón Esta mujer Esta dama Tenga paz En su mente Y en su corazón Amado Padre Que le des paz En el corazón De ese hombre Tráeme paz Señor Amamos por eso Yo te pido por favor Que llenes de sabiduría Para gobernar A través de ese hombre Con estrategias Para eliminar La delincuencia El patillaje En San Salvador Y en la copa Padre Ayúdalo Que con tu palabra Pueda guiar Gracias a mi Dios Llénalo de paz Allá a Dios Llénalo de paz 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 Que estén en los centros municipales Que son un apoyo El Señor Alcado Padre Pedimos En el nombre Padre Te damos gracias Y la gloria La honra Y el honor Amén En el nombre del Señor Jesucristo de la Sra. Amén. Amén.